Luego que Carmen Villalobos presumiera a su nuevo novio, Frederick Oldenburg, su ex esposo Sebastián Caicedo también confirmó su relación sentimental, justo en el día de San Valentín, con este romántico video. La pareja que llevaba 13 años de relación, y fue catalogada como una de las más queridas en el mundo de la farándula, el año pasado sorprendieron al anunciar que habían tomado la decisión de tomar rumbos diferentes y darle fin a su romance, aunque no explicaron el por qué. Cabe mencionar que luego de varios meses de rumores acerca de una nueva relación, hoy 14 de febrero, en el que muchos celebran el amor, Caicedo presenta oficialmente a Juliana 10 como su compañera sentimental. Fue por medio de un videoclip, en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó en evidencia lo feliz que está a su lado, y le agradece por la compañía. En el clip, se ven a los dos caminando en la orilla del mar, con una música de fondo, y sin faltar sus emotivas palabras. En tus tiempos señor, que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos, amo caminar de la mano de Dios y de la tuya. Que él siempre sea el protagonista de nuestra historia, escribió en la descripción de la publicación. Quien también no se quedó atrás con su dedicatoria, fue la empresaria Juliana, quien también le dejó un mensaje a Sebastián. Esperar y creer en la voluntad de Dios en nuestras vidas es el acto de mayor valentía. Tenerte en mi vida, ha sido una respuesta a muchas oraciones llenas de lágrimas, en medio de un proceso que hoy doy gracias por haberlo vivido. Será Dios el centro de nuestras vidas y juntos seguiremos caminando para vivir en su propósito. A diferencia de Carmen Villalobos, que es una actriz talentosa, se conoce de Juliana, es una empresaria que le gusta inspirar, no hace parte del mundo del entretenimiento. Pero cuando entendamos que es en su tiempo, en su momento y como él quiere, ese día vamos a darnos cuenta de que lo hemos entendido todo. Fe, creer y de la manito de Dios. Asimismo, no hay duda, que la expareja deja en evidencia una vez más, lo felices que están con sus nuevas parejas, y de hecho, queda comprobado que ya pasaron la página e inician a creer nuevamente en el amor. Tal cual, como Carmen también ha demostrado, luego de que confirmara su romance con Fredrick y se dejara ver muy enamorada del joven venezolano. Y bueno, nada, espero que terminen de pasar un lunes sabroso, que descansen, que duerman, y nada, creo que mañana es el día de San Valentín. Espero que lo celebren, que tengan con quien celebrarlo. ¿En qué paso? ¡Feliz noche! Bueno, yo sí lo voy a celebrar. Recuerda dar like y suscribirte a las noticias más virales.